Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal del Primo Guicho Bueno gente linda, nos encontramos aquí con el Cita Miren que venimos de comprar Venimos de cara sucia Estaba lloviendo Miren como estaba mojado allá Estaba lloviendo Y bueno gente linda Quiero decirles que Bueno gente linda, contarles que Hoy este día pues, como les digo Hemos andado en cara sucia Comprando ahí unas cositas Y miren todo lo que compramos Acá está Ahí llevamos un montón de cositas Bueno gente linda Como recordarles que Habíamos dicho de que Íbamos a hacer unos detallitos ahí Entonces hoy nos fuimos a comprar Unas cositas y Queremos regalarle Unos víveres A A el amigo Nelson El amigo Nelson Porque Como les digo El amigo Nelson pues es una persona muy especial Y El necesita pues ya que El no puede trabajar Por su condición física Que está Como ustedes saben Pues yo creo que ya les va a haber contado La historia del accidente que tuvo Muy fatal Viera yo vi Ese 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 accidente O sea Yo lo vi en un video Como se lo habían tomado a él Este pie Le había quedado aquí Ajá Viera que tremendo El otro pie Todo de todas partes Es quebrado Ajá Entonces El amigo Nelson pues lucha ahí Por su canal Ahí Todas las personas lindas Que todavía no se han ido a suscribir al canal Suscríbanse de él Expedición Se llama El canal se llama Expedición Con el amigo Nelson Así se llama El canal Y bueno gente linda Como les digo Compramos unas cositas Para llevárselas Al amigo Nelson Así que ahorita Les vamos a mostrar Las cositas que hemos comprado Porque también Tenemos pensado Este Regalarle a otro amigo También que también Este Está Este Que necesita Pues por ahí He visto un señor Hasta por metalillo Que eso va a quedar En otro video Que también le vamos a regalar Encajo un poquito Gente linda Un granito de arena No es mucho No es mucho Gente linda Pero Todos lo hacemos con amor Gente linda Porque Ahorita el canal Como les digo No se está ganando mucho dinero Pero Bueno Nosotros hemos sentido Nuestro corazón Con mi familia De regalar Esta bendición Así que linda gente Les vamos a mostrar Lo que compramos Y lo que llevamos A don Nelson Espero que Que lo reciba Espero que lo reciba Con todo el amor Del mundo Verdad Bueno gente linda Miren Estas cositas Le compramos A don Nelson Con mucho amor Y mucho cariño Llego pastita de dientes Sus espaguetis Arroz Azúcar Como les digo Gente linda Poquito Pero Lo hacemos Con mucho amor Yo sé que No es mucho Pero Como les digo Yo creo que Le va a servir Encajar Para unos O dos días De alimentación Tener el guacalí Mi amor No se le vaya a caer Esta bolsita Es cereal Para los niños Ah Cereal Unas manzanitas También Unas manzanitas Unas salsitas Unas naranjas Ah Unos guineos También Llevamos Unos guineos Aquí vamos Unos huevos Huevos Y bueno gente linda Ahí llevamos Como les digo Unas poquitas cosas Con mucho amor Y mucho cariño Para don Nelson Ahí llevamos También su papelito Yo sé que le puede Servir para algo Como les digo Gente linda No es mucho Pero Dándole gracias A Dios Y a todos ustedes Que hacen posible Pues La Vamos a decir así Hacen posible Ver estos videitos Y Han hecho posible Pues de que Todo esto Se haga Gracias a ustedes Verdad Así es mi linda gente Pues como ya vieron Ustedes Las cositas que le echamos Acá No es mucho Es poco Pero Quiero decirles Que mi esposo Me ha contado Más o menos La historia De don Nelson Y pues la verdad Que si lo necesita Verdad Por la condición De él Y pues Primeramente Dios Verdad De que Le van a servir De mucho Estas cositas A él Porque él No puede Trabajar Y Que De que El pueblo Me dijo Que había sentido En su corazón De llevarle Unas cositas Y pues yo le digo Vámonos A ver a don Nelson Y le llevamos Unas cositas Lo más necesario Que uno utiliza En el hogar Verdad Así es de que Ahorita Nosotros Ya fuimos a comprar Tenemos todo Acá Y vamos Para el hogar De don Nelson Así es Gente linda Vamos a ir a ver A don Nelson Vamos a ir a visitarlo Y pues si hay alguien Que quiera Este Este Bendecirlo Pues también Verdad Si alguien dice Mire este Primo Guicho Llévele algunas cositas También se las llevamos Verdad Así que Gente linda Como les digo Pues este Todo es Nuestra voluntad En nuestro corazón Verdad Así que Los vamos a dirigir ¿Puede don Nelson? Vamos a ir a A conocer Dije el cita A don Nelson Gente linda Como está ese árbol Estos árboles Están peligrosos Se pueden hasta caer En una llovedera Vamos a Ir donde Don Nelson Tal vez lo encontramos Fíjense gente linda Porque Le estaba preguntando A la prima Ahí si no tenía El número de él Porque Ella lo tenía Pero como me cuenta La prima De que El telefonito Que antes Donde ella tenía El número De don Nelson Parece que Se lo dejó A florcita Así que Por eso No tenemos el número Vamos a lo imprevisto Tal vez lo encontramos Verdad Así es Primero Dios Que si lo vamos a encontrar Así es Sí Vamos a encontrar Gente linda Acompáñanos A este video Vamos a ir Hasta el final Eso De don Nelson Así que aquí vamos Así que aquí vamos Mi linda gente Ya de camino Hacia el hogar De don Nelson A conocerle Porque yo no lo conozco Pero Lo he visto en videos Pero Ahora lo vamos a ir a conocer Ya vamos En camino Para allá Ya está un hombre Bueno mi gente linda Aquí vamos Con de don Nelson A dejarle Unas cositas Unos víveres Pero nos encontramos De que Hay un accidente Ahí Miren Y está medio Y está medio Pringando Miren No se sabe exactamente No se sabe Que exactamente hay Pero sí que Hay un accidente Que ya está medio Que ya está medio el trailer porque a ella le han puesto una señal la cosita que hay anaranjada ahí viene la ruta de la frontera a Sonsonate ahí viene otro dos vienen por falta de uno aquellas personas que se montaban en esos buses bueno ahorita vamos a ver si pasamos nosotros el trailer no tiene nada ah porque ya solamente se ha arruinado no ya se va el trailer la cosa de este lado ha de estar lo que sucede porque el trailer ya va al que tenía no ese se ha arruinado ah el blanco ah el blanco ya se ha arruinado nomás pero a media calle también vas a ver como cuando manejan también el cardán se les va no de repente no 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 nada son más arruinados gracias a dios no ha pasado nada grave aquí vamos gente linda donde el amigo nelson está lloviendo está medio pringando gente bueno mi gente linda vamos ya casi llegando a donde vive don nelson aquí se llama calle nueva para arriba y acá está ya acercándonos hacia el peñón aquí vamos miren que bonito se mira todo lo verde, el paisaje aquí vamos a entrar aquí vamos entrando aquí vamos entrando gente linda ya por donde vive don nelson esperamos pues que lo encontremos y si pueden ver aquí no ha llovido mi gente miren no ha llovido nada y allá si estaba lloviendo estaba bobeando si estaba lloviendo también pero estaba lloviendo del cielo agua miren gente linda que sinceramente créanme que a mí hasta pena me da hasta pena me da porque pues si son pocas las cositas que le traemos pero como les digo queremos compartir también con otra personita por allí yo sé que aunque sea un granito yo creo que le puede servir de mucha bendición miren aquí estas calles como se han arruinado las calles aquí están feas hoy uy si esta feo de veras verdad que si? si hay unos hoyos es porque cuando pasan las correntadas de agua para abajo ajá me imagino que eso arruina las calles porque si esta fea uy ay dios mio que horrible sostenga bien la yo no sirviera para manejar porque a mí me da miedo tengo miedo de pase todo hombre aún no se le cuesta salir de aquí está bien difícil créanme lo que la calle está fea si ven que está algo movido esto pues ya saben ustedes porque esta calle está fea el otro día que venimos aquí con la prima este muro lo estaban haciendo mira que bonito les está quedando ya miren que bonito está bien bonito está con casa miren que bonito quedan bien bonito si está lejos de la villa para donde es don Nelson yo he visto el doberma ay si dale pasame no dale ya se quito el también si si gente vamos a apoyar a don Nelson que no se ha suscrito al canal suscríbase suscríbase es gratis ahí está guada y bueno mi linda gente ya vamos para bueno ya llegamos prácticamente solo nos falta caminar un pedacito que yo voy a seguir a mi esposito porque no conozco pero aquí vamos ya está jiloteando la milpita miren que chulo ya va a haber elote miren ya se antojan los elotitos asados o cociditos elotes locos donde se ven estas milpitas así rico chulo está buena está buena la mía bastante por el agua si por el agua como bueno si tienen agua estamos enojados no tienen agua si eso es cierto nunca está uno contento nunca 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 quedamos bien ahí si eso es verdad es que como es peña y el agua está feo de veras miren nace agua y echa lana y ahí es lo peligroso es un rebalón a parar allá abajo cuidado cuidado él se va a caer ahí miren en ese pedacito el rebalón y él me va diciendo que yo tenga cuidado y él se va a caer antes que yo está bien listo si está listo hasta aquí llega la milpita además sigue miren pobre mami el amigo Nelson de todo tiene aquí están las papas malangas aquí viene de la prima acá ah sí este es el barandal para que él pudiera bajar ya casi llegamos sí ya me duelen las canillas en verdad miren hay un palito de jocote de invierno solo que no tiene todavía pero son ricos ya Gisela ya no aguanta dice y como es una subida se siente pesado y que no llevo nada yo yo tampoco y esta no pesa mucho este es lo que hay de acá sí pesa muchísimo expedición 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 de conducir a través de la tendera no hayan radio aquí no hayan radio por ahí veo que traigan algo de carga agarren la calle aquí no aquí ¿cómo están? por aquí casi en adelante mire que yo quiero ponerle una silla pero no puedo así que qué está ahí le pongo la silla a ella no hombre nada te preocupes y nosotros ya también casi nos vamos será mejor lo preciso viene por acá buenas tardes ya estamos la verdad que usted es bien famoso ¿por qué? la cámara por aquí bienvenidos pasen adelante pues ahí te me hacía esperando esta otra ¿y está en la de su video? dicen que no ahorita tengo ratitos de ver el video yo he visto que se ha quedado bastante es que dicen que tengo problemitas una se acuerda del teléfono que tengo tengo problemas con el teléfono porque se pone como blanco se me daña la tinta esa es una de las cosas dos también yo como no trabajo si alguien me recarga yo tengo inter si no me recarga no tengo inter entonces yo no estoy trabajando ahorita y por ahí es de que no estoy como consecutivamente en las redes si yo así le estoy diciendo a las personas acá que están viendo este video ahorita que si alguno quiere apoyarlo con algo pues sea bienvenido le digo porque don Nelson pues ya que él es infrestado pues no puede no puede trabajar es bien complicado yo siempre miro sus videos si no gracias ahí veo los comentarios y yo también voy ahí ahí veo todas las amistades que le comentan ahí al primo Huicho veo bastante amistades ahí los he visto por lo menos en el canal de la amiga Jenny veo acá porque creo que después de que hicimos unos videos en ambos canales también he visto amistades que vienen de parte del primo Mauricio y de acá también gracias porque porque están en sabor detención y este se le agradece mucho ese apoyo y digo me encanta ver eso de que están aquí están allá y están allá porque pues esa es la gracia de poder tener un público que apoya ambos canales ya que gracias a Dios hacemos casi parecido lo que es el material en lo que es el canal de mi amiga Jenny en el de él siempre hacemos un contenido directamente bueno en el caso mío yo me quedo un poquito chiquito con el aspecto de decir que hago contenido porque pues hago una cosa minuciosa pero lo que ellos hacen es bastante porque ellos el contenido lo hacen de obra social lo hacen también de lo que sea de todo hasta despegarnos en los terrenos que ahí puedo ver esta niña la he visto en varias ocasiones en los videos también en mis videos la pueden ver los niños míos y pues me encanta la verdad decirle de que gracias a todo el público lindo que está ahí con lo que es el primo guicho ya me olvida el nombre del canal se llama el primo guicho el primo guicho entonces yo estaba acordándome de usted a mi esposa y gracias a Dios nos vino el fin y ya curamos el primer espaguito de YouTube entonces nos vamos a llevar a encajar unas cositas leves león nos encajamos grandes pero pero usted sabe nosotros empezamos ahorita un poquito pero tal vez algún día primeramente vamos a llegar grandes como la primera experiencia que han estado viviendo porque pues siento que es algo nuevo para ustedes es que después de todo el sacrificio que sea entiendo que todo el mundo hace un sacrificio porque pues llegar después del apoyo de ese público lindo que uno tiene llegar a esa meta de tener la oportunidad porque no es una gran cantidad pero después después de ver el gran esfuerzo y el apoyo del público uno recibir algo como un premio porque digamos si fueran si fueran 10 dólares por decir así va ya son 10 dólares que uno ve gracias a toda esa trayectoria que ha tenido a ese montón de videos que se han podido hacer gracias al apoyo que la gente está dando like dando comentarios y todo o sea en conjunto que todo coordina como como para un propósito y el propósito es que el canal se logre a estabilizar entonces ahí estaba viendo yo y le digo amistad de gracias por apoyar lo que es el canal de Primo Huicho y tiene un apoyo que me quedo sin palabras bueno mi gente linda ya venimos a ver a don Nelson venimos a aquí con mi esposa ya estamos aquí en el hogar de don Nelson mi gente como ya les habíamos dicho que para acá venimos aquí estamos ahí está la esposa de don Nelson ahí está Stylen que nos fue aquel día a enseñar con la suegra fuimos allá de la mamá de don Nelson y todo bonito y ahí está el colochito eso que bueno que bendición aquí estamos gente linda y bueno gente linda yo creo que hasta acá les vamos al video de hoy esperando que les gusten no olviden suscribirse no olviden suscribirse aquel que no se ha suscrito suscríbase al canal es gratis gratis no le va a cobrar nada nadita se le quebró los dientes se cayó eso déjenla ahí déjenla ahí en la página dejándola ahí dice saludos a la gente dígale eso ahí está ahí está déjenla el yes el like así que nos veremos en un próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto eso son son